Hola, mi nombre es Julia Cotti, soy arquitecta recibida en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y cuento con más de seis años de experiencia en el rubro de la construcción como arquitecta independiente. Además, trabajé en oficinas de administración pública a nivel municipal y provincial como arquitecta de obra. Para concluir, les puedo dejar que vean mis obras en el Instagram arquitecta Julia Cotti, donde verán que además de hacer obras a nivel familiar, también hay muchas obras a nivel comercial. Gracias.